Vamos de camino a uno de los complejos tecnológicos más importantes del país. Si bien tiene novedosos resultados desde su creación, se ha vuelto muy popular en los tiempos de pandemia. Señor, vamos a la casa de Abdala y Manvisa. Estamos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Si quiere conocer parte de su historia justo cuando se cumplen 35 años de su fundación, quédese con nosotros desde Cuba. Que en la década del 70 en los Estados Unidos, específicamente en California, se creara la primera empresa de la biotecnología en el mundo, eso seguramente nos sorprendió. Pero que en el año 1981 Cuba emprendió un camino en el desarrollo de la biotecnología, aún cuando no existían similares en la región, ni siquiera en Europa, siendo un país totalmente bloqueado y de tercer mundo, eso, Karina, eso seguramente nos sorprendió mucho. Claro, señor, pero ¿cómo ocurrió todo aquí? Bueno, conversamos con dos de los científicos que vivieron la alegría de aquellos momentos iniciales. En el 1986, 1 de julio, como se conoce, se produce la inauguración de este centro. Era uno de los centros más grandes que existía. Solamente había complejos como los que existían en Estados Unidos de mayores dimensión, lo cual da una idea hasta donde esta obra era realmente de proporciones muy grandes. y la obra en sí que constituía el elemento, diríamos, de hacer efectivo en Cuba el desarrollo de la ingeniería genética y la biotecnología moderna en aquel momento, fue un elemento clave también porque sirvió para expandir y dar continuidad a lo que había iniciado el CENIC. Yo recordaba, ¿no?, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron aquella etapa. ¿Cuántos se han validado hoy en día aquellos alineamientos o aquellas estrategias fundacionales que fueron producto de la extraordinaria visión del comandante? Para nosotros los que hemos crecido en esto son totalmente normales, pero han sido la clave del éxito de la biotecnología en Cuba. Los centros se crearon a partir de personal propio, es decir, todos los que trabajamos aquí desde el inicio siempre somos cubanos. Somos producto del sistema de educación de la revolución, producto de una estrategia que trazó la revolución, no es crear la biotecnología, sino que se trazó desde los inicios mismos de la revolución. Cuando Fidel dijo que el futuro de Cuba es un país con limitados recursos y tener que ser un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Cuando comenzaron las campañas de alfabetización, las campañas por el sexto grado, por el noveno grado, el acceso y universidad a la universidad. Esos son los cimientos que permitieron en los años 80, 90, crear la biotecnología en Cuba, cuando apenas se hace biotecnología en seis países, la visión extraordinaria de Fidel. Muchos pensaron que a Fidel Castro se había vuelto loco cuando decidió apostar por el desarrollo de la industria biotecnológica. Pero la cosa cambió cuando el 28 de mayo de 1981 salió la producción del primer interferón de la isla. Y después de este gran primer logro, vinieron muchísimos otros, no solo para salvar a las personas, sino también para fomentar proyectos agropecuarios, medioambientales y veterinarios. Pero Karina, conozcamos detalles de su más reciente producción. Se trata de Agdala, que alcanzó con su esquema de vacunación de tres dosis una eficacia del 92.28%. Paralelamente a que nuestros científicos diseñaran el candidato vacunal Agdala, comenzó el desarrollo tecnológico para garantizar la producción. El desarrollo y producción del candidato vacunal Agdala ha sido cometido tanto por el Centro de Genería Genética y Biotecnología, que es el lugar donde nos encontramos, y por los laboratorios AIC. En el Centro de Genería Genética, que es también conocido con las siglas de 6GB, se ha realizado desde el desarrollo de la tecnología hasta la producción de ingredientes farmacéuticos. Nosotros hemos logrado el escalado hasta los máximos niveles productivos en el CGB y nos encontramos en un momento importante de generar productos para el mercado nacional principalmente. Hasta el momento, más de 5 millones de dosis del candidato vacunal han sido distribuidas a la red nacional. Ahora mismo me siento muy importante trabajando en una de las plantas con mayor producción a gran escala y para nuestro equipo de trabajo ha sido muy esencial la unión entre los grupos, muchas noches intensas de trabajo, arduos, a veces sin descansar. Gracias a tanta experiencia de tantas personas que llevan años trabajando y labrando en el centro, han aportado a nuestros conocimientos como jóvenes porque llevamos poco tiempo. Yo me siento muy orgulloso nuevamente de formar parte de este gran colectivo, ya que yo fui uno de los fundadores de la vacuna Hepatitis B que fue evaluada por los meses y ahora en estos momentos nos encontramos en este gran reto de la vacuna Agdala, tratando de pensar primero como país y sacar adelante este pueblo que tanto necesita de nuestro esfuerzo. Así, todo el colectivo del CGB se suma al reto de la producción masiva de Agdala en poco tiempo. El desarrollo acelerado de la tecnología ha permitido la entrega a tiempo de productos para ensayos clínicos, estudios de intervención e intervención sanitaria y están creadas todas las condiciones para continuar con la producción de Agdala cuya eficacia es del 92,28%. En el año 84 se produce una visita del comandante al centro de investigaciones biológicas. Estábamos nosotros en un seminario de biología molecular y se nos avisó de que el comandante quería saludarnos. En ese momento yo tuve una conversación con él, fue la primera vez que yo tuve un intercambio con el comandante y él se interesó mucho por la computación, lo que yo estaba haciendo. y recuerdo que dijo una frase que fue si se quedan atrás en computación se van a quedar atrás en biología. O sea, pienso que ese fue uno de esos viajes al futuro del comandante de los que tanto se ha hablado porque en la actualidad es así. O sea, la aplicación de la bioinformática es algo esencial para cualquier persona que esté desarrollando investigaciones biomédicas. Hicimos un diseño computacional de una proteína que incluía el dominio de unión al receptor del virus y se le hicieron algunas adiciones con el objetivo de darle versatilidad y robustez a las características físico-químicas y funcionales de la proteína. De esa manera la proteína expresada en el sistema de pique pastori, la levadura, se obtiene una proteína que tiene propiedades de expresiones muy buenas, una proteína muy monogénica que, bueno, en la versión del candidato a la coronal Abdana ha dado unos altos niveles de eficacia. Especializo fundamentalmente en lo que es el área de diseño de fármacos. Durante este tiempo de pandemia se nos dio la tarea clave, fundamental de, en paralelo con el desarrollo de las vacunas que empezó, digamos, a mediados de marzo, en paralelo nosotros también empezamos a lo que sería el diseño de un posible antiviral. Pretendemos diseñar pérdidos que se interpongan entre la RBD y el receptor celular, el AC2. Logrando esto, evitaríamos que el virus se replique y, por tanto, que el curso de la enfermedad sea, por supuesto, haber una menor carga viral, sea un curso más leve de la enfermedad. Bueno, la biotecnología agropecuaria dentro del CIGB tiene la característica de que aborda este tema siguiendo realmente la misma ingeniería genética y biología molecular que se aplica a todos los productos que investiga el centro. un nuevo candidato que estamos desarrollando contra la garrapata partió del estudio de la secuencia de un antígeno que pudiera ser útil para combatir la garrapata y a partir del alineamiento de secuencia, de ver identidad de secuencia entre el parásito y el hospedero. Tenemos otra molécula, por ejemplo, que es el antígeno que se usa en la vacuna contra la peste porcina clásica que actualmente ya se registró la vacuna y está en proceso de expansión de uso en el campo cuyos inicios requirieron de mucho trabajo y informática. A la informática le damos una importancia capital para el desarrollo en el contexto de la empresa de alta tecnología. ¿Por qué la generación de nueva propiedad intelectual es vital para ser competitivo y para mantenerse con altos estándares a nivel internacional? Aquí en el 6 de hoy han surgido medicamentos novedosos. Entre las creaciones prominentes encontramos el everprope promotor de la cicatrización de las ulceras del pie diabético con una eficacia nunca antes vista y con el cual se han beneficiado más de 250.000 pacientes de diversas latitudes. También fármacos como la estreptoquinasa recombinante cubana que contribuye a mejorar el flujo sanguíneo de aquellos pacientes que hayan tenido un infarto en el miocardio y también previene la necroxis isquémica del corazón. Esto salva la vida a su unión de 200 a 400 pacientes cada año. Karina, además sumemos la vacuna contra la infección por el virus de la hepatitis B, la vacuna pentavalente líquida, el everferón y otros. Todos estos medicamentos que de una manera u otra han llegado a las familias cubanas demostrando la importancia de apostar por la ciencia. Cuando se inaugura el 6GB en 1986 yo era estudiante de la Facultad de Biología estaba estudiando en ese momento y realmente me enamoré de lo que ahí se iba a hacer y tuve la suerte que estando ya en tercer año de la carrera me pude empezar a vincular con esta gran institución. Es una institución tan grande como que pueden ser varios centros de investigación investiga esferas tan disímiles como la esfera de mejoramiento genético a través de la ingeniería genética en vegetales, el mejoramiento genético en animales, el desarrollo de fármacos para humanos, el desarrollo de vacunas tanto veterinaria como humana. Los resultados han sido grandes hoy toda familia cubana al menos una vez en su vida ha utilizado un medicamento un producto que ha sido desarrollado y que se produce en el 6GB y bueno y durante la pandemia como parte de todo ese gran sistema de ciencia e innovación que se articuló en todo nuestro país. Desde cualquier perspectiva que yo analice mi vida en la conversación con mis hijos en la conversación con mi esposa es muy difícil que nos haga un tema del 6GB y eso es lo mejor que me ocurrió a mí desde la dimensión vocacional desde la dimensión intelectual a lo largo de todos estos años. Sin dudas la idea de Fidel Castro de crear hombres y mujeres de ciencia y de pensamiento ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de Cuba. En estos tiempos de pandemia se ha demostrado la importancia de nuestros científicos. Déjanos ahora en sus comentarios qué opinas sobre la ciencia cubana. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y mantenerse informado con Cuba Debate. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!